Concejales opositores presentaron una memoria en la Secretaría del Consejo Municipal en la que solicitan la tabla de los nuevos cobros del IBI 2021-2022, pero esta les fue negada. Está de manifiesto la resolución donde la alcaldesa sometió al consejo para que se aprobara la nueva tabla, los nuevos costos. No incluyeron la tabla, por ende reclamamos que esto se viera en otra sesión, sin embargo fue ignorada nuestra petición. Y puedo poner de manifiesto que estos cobros que van a hacer en el IBI son ilegal, completamente ilegal, porque no cumplieron el procedimiento a como lo establece la ley 40, la ley de municipios, que toda resolución se presenta al menos dos sesiones antes para poder valorar y dar un criterio técnico al respecto. Sin embargo lo metieron en puntos varios cuando la ley habla que lo tienen que poner en la orden del día y por ende manifestamos que es ilegal. No es una tabla fantasma del IBI, ¿verdad? Porque nosotros como miembros del consejo, como máxima autoridad, hasta hoy la desconocemos. Sin embargo la venimos a pedir por ley y tampoco nos la quieren suministrar. Entonces de manifiesto dejamos claro de que nos oponemos a esa nueva tabla y la declaramos ilegal porque no cumplió el procedimiento debido, tal cual lo establece la ley. Según los concejales afirma que se viola la ley 40 de los municipios. Nosotros en uso de nuestros derechos y de nuestras facultades como concejales de oposición y como autoridades de este municipio, pues venimos a tomarle la palabra, como dijo Celín, para que se nos presentara la tabla y ustedes son testigos del tiempo que se utilizó y no dieron respuesta alguna. ¿Qué esperáramos? Pero podemos esperar un año, podemos esperar un día, podemos esperar una semana y todavía estaríamos aquí esperando esa tabla fantasma como la ha denominado el concejal Celín. Bueno, usualmente nosotros siempre mandamos a nuestros asistentes o secretarias a que nos pasen la información. Ayer mandé personalmente a la mía y le dijeron que no tenían autorización para eso. Noticias 12, Darlene Tellez.